Música Que onda amigos, por fin ha sido revelado el precio de los vasos con figura de Avengers Endgame Que va a sacar Cinemex y van a poder adquirir a partir de este 12 de abril Y pues bueno, sin más preámbulo vamos con los precios El vaso individual va a costar $150 pesos Por si nada más quieren comprar su vasito con su figura y su refresco Pues ese es el precio Y el combo pareja, ese va a llevar dos vasitos con figura Unas palomitas por $299 pesos Y el otro es el combo amigos que consta de cuatro vasitos de refresco con figura Dos palomitas por $580 pesos La venta del vaso individual como les dije es de $150 pesos Y pues prácticamente les conviene comprar el combo si es que quieren comprar dos vasitos o más Los precios pues están un poco elevados de lo que normalmente estaban estos vasitos Pero bueno ya saben que esto cada año sube más como todo La venta de estos vasos va a comenzar supuestamente este 12 de abril Que es la fecha que habían anunciado Que por cierto hubo unos cambios que al final del video les voy a comentar cuáles fueron Pero algunos dicen que ya se los están vendiendo desde este día Desde hoy que subo este video Miércoles 10 Y pues en algunos Cinemex ya los van a estar vendiendo desde ya Así es que váyanse a dar una vuelta a ver si encuentran algo Y si se los venden pues compártanos que tal están Sobre los cambios que les había mencionado Es referente a que Cinemex cambió las fechas de venta de sus palomeras Originalmente el guanteleto lo iban a vender el 19 de este mes Y la cabeza de Thanos para la noche del estreno O sea la noche del 25 de igual de este mes Pero movieron hace poco las fechas Pusieron un anuncio y ahora va a ser al revés La cabeza de Thanos la van a empezar a vender el 19 de este mes Y la noche del estreno del Avengers Endgame Van a vender el guantelete con lucecitas Ese que ya vieron Y agregaron una nueva fecha Para el 22 van a estar vendiendo Unos vasos promocionales de Coca-Cola Avengers Endgame Y pues estas fueron los días en que quedaron las fechas Sobre los precios de estas palomeras Me han estado preguntando si no se de los precios Pero oficialmente Cinemex no ha dicho nada Solo ha habido especulaciones, suposiciones Gente que calcula más o menos Cuanto va a estar el precio del guantelete De la cabeza de Thanos No les podría decir un precio Porque no hay nada oficial Y pues me gustaría decirles exactamente De que en cuanto tengamos esa información Se los vamos a hacer saber aquí Adicionalmente les quiero comentar Que gracias a los amigos de Mystery Random Vamos a estar regalando unas cuantas cosillas Unos llaveros de esos que acaba de sacar Cinépolis Un guantelete del infinito de Cinemex Y unas entradas para la Premiere en Cinépolis Les vamos a estar informando Como va a ser la dinámica Estén atentos En nuestra página en Facebook Es donde les vamos a decir Como se van a ganar esto De mientras les digo que Uno de los requisitos va a ser Que estén suscritos al canal De nuestros amigos Y también al de nosotros Si es que les dejo el enlace De su canal de ellos Para que vayan y se suscriban Y estén atentos a nuestro Facebook Para que les digamos Como ganar esto Y bueno amigos Eso es todo por el momento Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!